¡Hola, hola mis chicas hermosas! Bienvenidas a mi canal, chicos y chicas, por supuesto. Quiero darles la bienvenida. Muchísimas gracias por reproducir este video. Y antes que nada, quiero decirles que para este video les traigo este maquillaje, que está muy, muy bonito. Y es solamente usando esta paleta de la marca Maybelline, que está súper bonita. La verdad es que me gustó muchísimo. Y esta paleta me la enviaron a mí hace un tiempo y no les había hecho como tutorial. Así que quise aprovechar este video para hacerlo porque tiene unos colores muy bonitos con los que se puede trabajar muy fácilmente. Y también quiero decirles que este video es una colaboración con mi amiga Breeze Makeup, que por aquí les voy a estar dejando su saludito para que ustedes la conozcan. Hola chicas, yo soy del canal de Makeup. Hicimos esta colaboración de Tatiana y yo y es así como de graduaciones. Mi maquillaje es tonos vino y dorado. Espero que les haya gustado. Y si les gusta, les invito a que vayan a mi canal y se suscriban y denle like. Gracias. Ok, también quiero invitarlos a que cuando terminen de ver este video, pasen al canal de ella a ver el video de ella, que también va a estar súper bonito. Como pueden ver en el título del video, este maquillaje es inspirado o es hecho o una idea que les estoy dando o que les estamos dando de un maquillaje que podemos usar para una graduación. A mi me parece súper hermoso este maquillaje, resalta mucho los ojos y la verdad es que si yo estuviera por graduarme, me haría este maquillaje. Me arrepiento muchísimo de no haber hecho este maquillaje para mi graduación, pero bueno, así es como está mi idea y espero les haya gustado muchísimo. Y para no hacer esta intro tan larga, vamos a empezar con el tutor. Hola chicas, vamos a empezar con primer y el primer lo voy a aplicar en mi zona T, que sería como la nariz, los pómulos y luego un poco en la frente. Luego voy a pasar a aplicar mi base en todo el rostro y la voy a estar difuminando. Yo hice una reseña de esta base y sí queda un poco naranja, pero es algo que puedo arreglar con el resto del maquillaje y ya van a ver cómo. Una vez tenga aplicada mi base voy a aplicar corrector de ojeras, a mi me gusta hacerlo de esta forma porque siento que me queda mucho mejor. Y voy a pasar a sellar el corrector con polvo translúcido. Para los ojos, como había dicho, voy a usar esta paleta de Maybelline y primero de tono de transición voy a estar usando este tono moradito, tratando de tomar muy poquito producto para que me quede mucho mejor. Vamos a aplicar en las esquinas de nuestros ojos el tono negro, de poquito en poquito para que no se nos vaya a chorrear tan feo el maquillaje y se vaya a ver feo. Vamos a dejar la parte del centro sin nada de producto y vamos a difuminar las líneas de la parte de arriba para que no se vea como donde termina el color. Y en el centro donde no aplicamos nada vamos a aplicar un tono dorado y vamos a hacer exactamente lo mismo en el párpado inferior. Esto es una mímica de lo que estamos haciendo arriba. En el arco de la ceja o hueso de la ceja vamos a aplicar un tono clarito para iluminar. Yo lo que hice fue aplicar pestañas postizas, hice mi ceja fuera de cámara también y aquí estoy contorneando. Y también voy a pasar a aplicar iluminador y rubor. Vamos a hacer todo el rostro como siempre lo hacemos. Si a ustedes no les gusta un paso pueden quitarlo, omitirlo o agregar un paso que a ustedes les guste. Yo estoy aplicando rubor en esta zona porque siento que se ve mejor cuando aplico el rubor después del iluminador. Y para el labial me decidí a este tono rojo. Porque a mi me encantan los tonos rojos, este es un maquillaje super fácil de hacer para la noche y muy bonito. Voy a aplicar un poco de agua de rosas para que mi maquillaje se asiente muy bien. Y vamos a aplicar pestañina tanto en las pestañas inferiores como en las pestañas superiores. Y listo, ese ha sido todo el maquillaje por hoy. ¡Mua! Ok chicas, como pueden ver está super fácil recrear este maquillaje y simplemente lo hice con esta paleta de la marca Maybelline. Que si ustedes no tienen igual son colores super neutros y que pueden usar cualquier otra paleta para recrear este tipo de maquillaje. Así que por eso no tienen que preocuparse, espero les haya gustado mucho. No olviden comentar en la partecita abajo que tal les pareció el video, si les gustó y que otro tipo de videos quieren que haga. También no se olviden de seguirme en mis redes sociales que por aquí van a estar apareciendo todas y de igual forma en la caja de información. Te dejo el link a mis redes sociales y el link al canal de mi amiga Breeze Makeup. Para que ustedes estén pendientes y vayan a su canal a ver su video. Un beso gigante para todos ustedes, no olviden suscribirse y picarle a la campanita para que si te llegue una notificación cada que yo suba videos. Y de esta manera no te pierdas ninguno. Si recreas este look o el de mi amiga pueden etiquetarnos en nuestros Instagram que de igual forma van a estar en la partecita de abajo en la cajita de información. Un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!